Hola gente que tal, espero que estén teniendo un muy buen día, primeramente les agradezco por continuar viendo mi vídeo, les pido que por favor no olviden suscribirse al canal, denle suscribe, suscribirse, también denle un like a los vídeos, apárselos, si no les gusta también denle un dislike. El día de ahora voy aquí caminando de la calle que viene de Quesaltepeque hacia Opico, porque voy para San Pablo Tacachico. Hay que cortar jocotillos, gente, para el camino, ay solo que ya la panza no me deja, miren, estas llantas, siguen comiendo, hay que cortar jocotillos para llevar, estos jocotillos con sal, bueno gente continuemos pidiendo raya, llevo el almuerzo y continuemos pidiendo rai, verdad, hay gente que todavía tiene buen corazón y que también son buenos samaritanos y dan rai, verdad, así que apelando a eso, espero que encontrar a alguien que me dé rai, de que salte para Opico o hasta San Matías y de ahí llegar hasta Y como les sigo diciendo, llegar hasta un palmiario que está ubicado ahí en Tacachico, que yo solamente he tenido la oportunidad de ir una vez Y me gustó, la verdad, para ir a relajarse, ir a pasarla bien, además si ustedes son, así como yo, aventureros, que les gusta andar conociendo más lugares, se los voy a recomendar, así que sigan viendo el video, espero que les guste el lugar El único objetivo siempre va a ser, demostrarles lugares bonitos que pueden visitar de Salvador y si no pueden ir, por lo menos que los conozcan mediante mi canal, verdad, Turisteando con Luis Gracias por seguir conectados, así que vamos a ver que me da rai, gente No me da rai Mal hombre, hombre tenía que ser Bueno, gente, sigo aquí en la carretera Que va a que salte para Tacachico Estoy esperando en aquí, que alguien me dé rai ¿Cuánto gente ahí? Ya me dieron rai Bueno, primo, ¿para dónde vas? Ah, ¿me dejan el despido? Gracias, papi Gracias Gracias ¡Gracias! Bueno, este es el Rai para Tacachico ya ven que todavía hay gente bien cabal en El Salvador ahorita vamos a ir a Paro Pico yo voy para Tacachico que raro que todo termina en Ico pero bueno, ahorita vamos a empezar a pedir Rai para llegar a Tacachico, al balneario y si quieren venir a Tacachico como pueden ver hay transporte bueno, hay un bus que sale de San Salvador o de Santa Tecla ya les voy a averiguar cuál es el bus que sale de San Salvador hasta directamente a Tacachico creo que pasa por O Pico pero pueden venir, verdad? y si no vienen hay un camioncito no sé cuánto cobrarán, la verdad como yo voy pidiendo Rai gente solamente llevo para gastarlo de la entrada estoy pidiendo Rai así que vamos a seguir viendo quién me da Rai más que todo hay que esperar a los chicos, verdad? a los camiones así que vamos a seguir esperando aquí gente gracias por continuar conmigo en estas locuras les agradezco y a ver que Dios les va a pagar uuuh permiso ahí está Tacachico Mapri con permiso cuando te llamamos Laura Tacachico y ya llegué aquí a Tachachico el palmiario no sé dónde queda voy a leer a preguntar al primo que está allá ¿qué es el primo? ¿qué es el palmiario? voy a ir al palmiario voy a ir al palmiario voy a ir caminando va permiso va gracias permiso ¿cuánta gente se puede ver? ya llegué aquí a Tachachico estuve caminando por las calles del pueblo Tachachico vamos a ir al palmiario ay bueno primo así que sigamos vamos a llegar al palmiario aquí está el palmiario miren está bien céntrico la terminal o donde está la terminal aquí son unos 3 cuadras ahorita vamos a entrar ya les voy a decir el precio y todo lo demás aquí está miren la taquilla ahí están ya las personas que están intentando ingresar bueno gente ya entré aquí en el parque acuático municipal San Pablo de Tachachico la entrada vale 2 dólares está abierto de miércoles a domingo así que si vienen lunes van a llegar cerrados aparte de eso de ser un parque acuático obviamente tiene piscinas tiene canchas también tiene un salón me imagino que es tipo de usos múltiples se celebran algún tipo de eventos más allá tiene otra cancha aquí pueden venir no sé si se puede utilizar verdad o si solamente son para partidos oficiales de aquí del equipo de Tachachico verdad voy a seguir averiguando un poco más de aquí por ejemplo los locales donde vienen las comidas vamos a ver a ver las piscinas les voy a enseñar hoy traje ahí una cancioneta bien sexy no les voy a enseñar voy a ir a bañar un rato para que vean como está calor y bueno vamos a seguir pueden ver ahí área para niños para que jueguen los bichitos y las canchas perdón no sé si se usan así normal o ya les voy a averiguar también gente mis amores se puede jugar uno ahí normal o solo es para el equipo no ahí puede jugar ah solo es de traer el el balón y se puede echar un mascón uno ahí sí va está la grande está la de allá ah va pueden ver gente aquí hay un tobogán de unos cuantos metros la verdad no sé ya lo voy a preguntar ya lo voy a poner ahí bueno cuando edite el video la origen está por aquí voy a poner cuantos metros es bueno hay dos toboganes está este ahora están los vestidores los de vestidores y aquí está el otro voy a subir aquí para tener una vista panorámica del lugar verdad así que vamos a ver qué tal miren miren es parque acuático parque acuático municipal de san pablo tacachico esta es la cancha miren voy a dar una vuelta así si no que los toboganes lo verán a las 10 de la mañana bueno básicamente el parque acuático no es un parque acuático muy grande verdad pero es bastante bonito están en las piscinas asciadas es un parque acuático que ofrece un par de de servicios verdad o un par de actividades que pueden hacer si vienen con la familia por ejemplo las canchas ahí hay dos una grande ya pregunté y si las pueden usar hay comedores y los invito siempre invitándolos a hacer turismo en el salvador conocer lugares verdad es bien bonito cuando uno va a los otros lugares pueblos ciudades y conoce un lugar de ese de ese un lugar un lugar turístico un lugar atractivo de ese lugar verdad yo voy a bañar ahorita como pueden ver está vacío porque me vine temprano y seguramente ya saben la primera vez que vine creo que fue una semana vine y estaba bien lleno pero vamos a continuar gente vamos a ir a ver las cabañas que valen bro pero esas que tienen ahí solamente que tienen ahí solamente y aquí que hacen primo un uso múltiple aquí son los eventos si el salón múltiple yo voy a saber que va a haber una promoción muchas gracias vamos a ir a preguntar ahí bueno gente ya escucharon al primo ya nos dijo que hay cabañas y eso si no lo sabía miren y valen 10 dólares y me imagino que pueden bueno que estar ahí según dicen tienen ventiladores tienen cama y bueno es algo que no sabía verdad ahora ya lo sabemos vamos a ir a ver a los restaurantes ahorita que yo que traigo mi almuerzo vamos vamos los cuartos no creo que vaya ahí pero vamos a ver vamos a seguir caminando aquí ya creo que ya sí ya me voy a ir a bañar ahí está el área de los restaurantes como pudieron ver voy a ver si compro un par de pupusas ahí para desayunar aunque miren hoy si te he reventado como que soy ya nona pero bueno sexy como siempre vamos a ir a ver que tal entonces pues fui a preguntar si tenían desayuno pero no no tenían quería un par de pupusas aunque ya esta camisa una o dos pupusas ya no me queda miren ahorita estas lonjas esto sale ahí para cocinar un par de lonjas pero compre un café y algo que les averigüe también que venden chelas la verdad me imagino que valen un dólar o mucho 95 verdad pues si ustedes les gusta verdad eh tomar en algún lugar así como aquí relajandose con la familia y echarse un paseal pero pero la verdad que usted menor de edad no lo haga y atrás de mi esta la piscina para los niños excepto que dije que ya me iba a meter pero como ando grabando aquí y ando tiendole a enseñar todo el lugar ya me dijeron que este tobogán amarillo el mas grande tiene 12 metros y vamos a bañar gente vamos a echar el cafecito como pueden ver aqui están los baños es raro porque casi en todos los lugares turisticos los baños van en una coca bien verdad, sea lo que quiera hacer, aquí no se pongan los baños, aquí hay unos, voy a enseñar, aquí hay unos casilleros también, si los quieren alquilar, con su llave respectiva, para los hombres, si tienen que pagar un dólar, y también las sillas, si quieren alquilar las sillas, vale 1.50, la mesa con las 4 sillas, y aquí pueden ver que ya está viniendo más gente, ve, al bañario, y las macas, si quieren alquilar las macas, valen 2 dólares, verdad, bueno, aquí estamos cambiándonos ya, para ir a bañarnos, estamos aquí, y no, no se cobra por usarlo así, Uy, que vergüenza, ayúganse por favor, suscríbanse a mi canal, o sea, para que youtube empiece a pagar un dólar, miren, que vergüenza la que ando aquí, jajaja, se me olvidaron de la vaca en alcetín, pero lo bueno que es, bueno, porque quieres un nuevo aire, aire, aire natural que le entra al pie, verdad, evita hongo, toda esa clase de cosas, pero estas si las traje, eh, chanclas, chanclas de poder, bueno, vamos a seguir cambiándonos, bien, antes de ingresar a la piscina, es importante leer esto, miren, norma de la piscina, no fumar, no ingresar alcohol, en la piscina no dejar solos a los niños, no realizar actos inmorales, ¿qué? miren, miren, dice, no realizar actos inmorales, gente, hay que comportarnos aquí, en la piscina, no jugar fútbol en la vía de la piscina, prohibir ingresar con armas, usar, bla, 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 putzira, ya ven, pa gente, no realizar actos inmorales en la piscina, hay otro que estaba más allá que leí, que también dice que no hay que hacer sus necesidades fisiológicas, es decir, no hacerse vivir en la piscina, verdad, es algo que no se debe de hacer. ¡Gracias! Música Ya, ya me voy, ya la vine a pasar muy bien, créanme que he quedado maravillado este lugar, muy bonito, la cual pueden venir a pasarla con su familia, como les digo, verdad, pueden venir, ya sea en bus, hasta Tacachico, Salinas de San Salvador, y si no, pueden venirse en Rai, de hecho, yo ahorita, ya me voy de Tacachico otra vez, ya me voy para la casa, y voy a pedir Rai de Tacachico hacia Quesaltepeque, de hecho, voy a ver si hago un Rai Challenge, no, pero ya tengo unos amigos ahí que, al igual que yo, están con su canal de YouTube, queriendo demostrar lugares bonitos de El Salvador, así que, les voy a retar, les voy a dejar abajo el link de las páginas de ellos, para que se puedan suscribir también a la página de ellos, y los puedan apoyar, verdad, pero, precisamente, a mis amigos de Ademisata, tienen el canal Los Días de El Salvador, a ver cuando hacen un video, es así de Rai, o si no, que me avisen, y hacemos un video juntos, por favor, síganlo, también tengo una amiga, de Quesaltepeque también, que tiene un canal que se llama Ladina Channel, ella ya está un poco más arriba, verdad, pero también, por favor, suscríbanse al canal de ella, y no olviden, por favor, también, suscribirse a mi canal, verdad, para seguir haciendo estas locuras juntos, y bueno, ya nos vamos, así que voy a ir a seguir pidiendo Rai, verdad, y ya me voy a decir de ustedes, amores. ¡Buenos! 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 Ahí para allá, los primos iban para Uppico, y yo voy para Quesalte, y este va para el de Vío de Uppico, ahí pueden, calle Santana, la calle Salvador, así que voy a pedir Rai aquí, les agradezco, les pido que por favor compartan este video, para que todos los demás puedan ver que en El Salvador se puede andar vacilando, andar tripeando, andar viajando, yo hasta ahorita solamente he gastado 3 dólares, 2 dólares de la entrada, y un dólar de un café con una galleta, y de ahí no he gastado nada más, así que por aquí voy a pedir Rai, como les sigo diciendo, por favor compartan el video, denle like, suscríbanse, y vamos a, quizás más para acá vamos a plegar, a ver, aquí por el túmulo, así que antes me despido, gracias por grabar este video, voy a seguir pidiendo Rai para llegar, hasta que saltepeca, quiero muchos amores, y vamos, Zorro, que me quiso dar Rai, voy primo, no, permiso, no, permiso, no, igual primo, vaya, está bien, si, gracias, mire, ya lo salió, me viene, si, vamos ya, jajaja, me vamos ya, no, vamos, vamos, buenas tardes, ya estoy de aquí en Cazatepeque, como pueden ver, vine a Cazando Isalvo, 4 personas diferentes, me dieron Rai, y el viaje es solo Trí original, solamente que miren la tomada que me di, bueno, esta la YENI me la dió, porque, estábamos peleando, me aventó la cacerola con unos huevos estrellados en el brazo no sombramos si me quemé pero con fruto bueno gente gracias por ver el video salud